¿Quién no te temerá, oh Señor, y engrandecerá tu nombre? Porque tú sólo eres santo, nos dice Apocalipsis 15, 4. Sólo él es infinita e independientemente e inmutablemente santo. Con frecuencia Dios es llamado el Santo en la Escritura, y lo es porque en él se halla la suma de todas las excelencias morales. Es pureza absoluta, sin la más leve sombra de pecado. Dios es luz y en él no hay ningunas tinieblas. 1 Juan 1, 5. Los protestantes sostenemos que la Iglesia es santa en el sentido absoluto en cuanto al aspecto objetivo, es decir, tal como se considera en Jesucristo. En virtud de la justicia medianera de Cristo, la Iglesia se cuenta como santa delante de Dios. En un sentido relativo también consideran a la Iglesia como santa en forma subjetiva, es decir, como que en verdad es santa en el principio íntimo de su vida y destinada a perfecta santidad. De aquí que ella puede llamarse en verdad una comunidad de santos, tal y como la Escritura lo dice en diversos versículos. Esa santidad es primero que todo una santidad del hombre interior, pero una santidad que también encuentra expresión en la vida externa. En consecuencia, la santidad se atribuye también en sentido secundario a la Iglesia visible. Esa Iglesia es santa en el sentido que está separada del mundo para consagrarse a Dios y también en el sentido ético de aspirar a ser santa y conseguir en principio una santa conducta en Cristo. Puesto que las iglesias locales visibles se componen de los creyentes y de sus hijos, se supone que excluyen a todos los que abiertamente son incrédulos o malvados. Pablo no duda en dirigirse a las iglesias considerándolas como integradas por santos. Al hablar de la santidad de Dios se expresa que Dios no tiene relación alguna con el pecado. De igual forma, se puede decir aquí que la Iglesia no difiere mucho de este concepto, pues Cristo dijo en Juan capítulo 17, versículo 15 al 17, no ruego que los quites del mundo, sino que los guardes del mal. No son del mundo, como tampoco yo soy del mundo. Santificalos en tu verdad, tu palabra es verdad. El Señor Jesucristo oró por un pueblo santo que permanecería en este mundo a pesar de no ser de este mundo. Esto parece difícil en un mundo habitado por una raza caída. Sin embargo, es posible por la obra de Cristo. Por lo tanto, hermanos, la iglesia local puede y debe manifestar la santidad de Dios. El nombre de la iglesia viene de una palabra compuesta en griego conocida como eclesia. Ek, que significa fuera, y kaleo, cuya raíz significa llamar. De ahí, que la iglesia esté compuesta de un grupo de personas que han sido llamados fuera del mundo para formar un reino de sacerdotes que proclamen los atributos de Dios a través de la redención misma. Finalmente, la iglesia local debe proclamar los atributos de Dios dentro de un contexto, época y sujetos específicos, esto mediante los creyentes que ahora son santos. La santidad de Dios es y ha sido la forma de mantener la iglesia en el mundo mientras se separa, mientras se distingue de él. Además, la iglesia tiene la capacidad de reflejar no sólo los atributos de Dios, sino que a Dios mismo, debido a que la redención de Cristo ha permitido reflejar dichos atributos comunicables. Sin embargo, la iglesia ha perdido fuerzas en su entorno y como resultado no ha logrado manifestar la santidad de Dios en su comunidad de desarrollo. Se hace necesario en la actualidad que la iglesia de Cristo asuma su papel de representar a Cristo en este mundo. Se hace necesario que cada creyente santifique el nombre de Dios en todas las áreas de la vida. Se hace necesario que la iglesia de Cristo viva y demuestre con acciones la santidad a la que ha sido llamada. Amén.